Música Hey que transa la banda yo soy Mona de la Torre y les doy la bienvenida a este episodio de Contra.tv hoy grabando desde el Festival Interdependiente y bueno antes de comenzar con el resumen de noticias me quería tomar un momentito para agradecerles a todos por sus comments, sus likes y por compartir los videos muchas gracias por el apoyo y que chido que les gusta este cotorreo de información sin tanto rollo siendo así comenzamos Música Padres de familia de las chavitas de 2 y 13 años que fueron víctimas de violación por parte de sus profesores han decidido romper el silencio y reclamar la justicia por sus hijas y es que la neta banda como ciudadanía no se vale que no sigamos estos casos porque el hecho de que se pisoteen los derechos humanos como se ha hecho y que a nadie le preocupe y peor tantito se ocupe no se vale, vamos a ver la nota para que me entiendan Los padres de dos chavitas víctimas de posible violación en escuelas de secundaria del estado rompieron este lunes el silencio para exhibir las omisiones y la revictimización sufrida por sus hijas a manos de funcionarios de la Secretaría de Educación y de la Procuraduría de Justicia Yo lo único que quiero es que se castigue porque a mí no me fue suficiente de que nada más hayan destituido a la directora que le hayan quitado su puesto de lo que tenía ni al otro que quitaron también yo quiero que, y en nombre de mi esposo y de mi hija quiero que se castigue a esas personas como se tengan que castigar y que le reparen el daño que le hicieron a mi hija el primero que dañó a nuestras hijas y que luego posteriormente los siguen dañando las autoridades de la escuela claro que lo que pedimos es justicia creo que de primera instancia lo que nosotros platicamos que nos pedían que diéramos esta rueda de prensa le pensamos mucho para decir bueno ¿por qué? porque hay mucha gente que no nos conoce y porque ante todo está la identidad de nuestras hijas y su seguridad de ellas que es lo que hemos peleado en un principio pero creo que nosotros no hemos cometido ningún delito creo que el delito lo hicieron los agresores de nuestras hijas y los delitos que han cometido las mismas autoridades creo que nosotros no tenemos nada de que escondernos porque solo hemos hablado por eso por lo que han hecho con nuestras hijas hasta donde las han tumbado hasta donde las han culpado, cuestionado y creo que son gente preparada la que lo ha hecho o se dicen gente preparada porque no nos han ayudado en absolutamente nada de hecho la dirigente de las libres Verónica Cruz se fue directo contra el fiscal estatal Carlos Amaripa Aguirre de quien de plano dijo no debe ser procurador de justicia él es una persona que viola que no cree en los derechos humanos de las mujeres que no actúa en consecuencia que en la procuraduría se demuestra y se nota en un caso y en otro esta actitud misógina de odio hacia las mujeres él no debería ser procurador de justicia porque no está de acuerdo en accesar a la justicia a las mujeres nada más por eso y nada más y nada menos que el 52% de la población de este estado somos mujeres en consecuencia no es un perfil adecuado y bueno banda como ven esta nota la neta es un caso que a mí me sigue poniendo la piel de chinita y bueno pues vamos a ver ahora un comercial que seguramente va a tener información muy interesante para todos vamos ¿Tienes algún amigo familiar que de repente ha comenzado a regalar sus cosas? que de buenas a primeras ha dejado de hacer lo que antes le latía y que poco a poco se ha ido abriendo de la banda de su chamba y de su casa aguas porque podría estar pensando en suicidio estos síntomas y muchos otros se van a tratar en el foro municipal de prevención del suicidio que se llevará a cabo del 9 al 13 de junio organizado por la dirección general de salud y si eres mayor de 16 años te invitamos el miércoles 11 a que vayas a las 10 am de forma gratuita al curso que se impartirá en el teatro Ignacio García Telles de la clínica T1 del Seguro Social ¡Ahí nos vemos banda! El DIF es la institución encargada de echarle la mano a la banda que tiene mucha necesidad y como son muchísimas las personas que requieren de esta ayuda los recursos que tiene la institución no siempre son suficientes para poder ayudarlos a todos y peor tantito si el dinero destinado a esta ayuda de repente se empieza a gastar en ondas que no están muy claras la neta es momento de que las autoridades se pongan al tiro y le pidan cuentas a la administración del DIF vamos a ver la nota para que sepan de qué En el DIF León se derrochó dinero en caprichos personales y además se violaron las leyes que obligan al buen uso de recursos públicos en un proceso que pudiera arrojar a cuatro implicados el fiscal de la ciudad Alberto Padilla señaló que la compra de vehículos sin pasar por el comité de adquisiciones el uso de facturas falsas para comprobar gastos por obras de mantenimiento y la inexplicable compra de un puente metálico que conectaba las oficinas del DIF de la calle Madero con el estacionamiento contiguo provocaron el tremendo merequetengue Nosotros estamos ahora en una siguiente etapa que es la dirección jurídica para analizar las consecuencias legales y si iniciamos procedimientos en contra de los funcionarios básicamente es lo que te pudiera decir con respecto a este tema ¿Cuántos funcionarios están implicados? Básicamente ¿Quiénes son? Los nombres no los puedo decir porque nosotros no hacemos auditorías a las personas pero básicamente ahorita la primera responsabilidad es del coordinador administrativo y del anterior director básicamente eso sería pero vamos a deslindar responsabilidad probablemente haya un par de funcionarios más que estén involucrados en eso Una institución como el DIF no puede permitirse este tipo de gastos por la naturaleza propia de la institución Aunque fuera un peso es dinero que no es de nosotros por lo tanto debemos ser más responsables en el cuidado Yo si te digo 10 pesos si los quiero regalar, tirar o hacer lo que yo quiera lo puedo hacer si es de mi dinero pero este es dinero de la ciudad Por su parte Juan Carlos Olivero Sánchez actual director general del DIF reconoció que la institución a su cargo no pudo solventar 6 de las 15 observaciones que le hizo la Contraloría Municipal sin embargo aseguró que ese organismo sigue fuerte a pesar de los pesares A mí me parece que se demuestra la actitud enfocada hacia la transparencia y la rendición de cuentas creo que se tomaron las medidas que se tenían que tomar estamos ahora como te digo fuertes pues el DIF ahora está renovado es una institución moderna y queremos consolidarla como el gran referente de las políticas sociales en la región ¿Qué tal? Está grueso lo del asunto del DIF ¿verdad Bandita? Bueno pues espero que no se vayan vamos a un brevísimo corte comercial ¿Tienes algún amigo o ser querido dentro de tu familia que tiene cambios extremos en su comportamiento que tiene reacciones impulsivas cañonas le entra dura a la bebida y a las drogas no le importa y no cuida su apariencia y ya no duerme aguas porque podría estar pensando en suicidio Estos síntomas y muchos otros más se van a tratar en el primer foro municipal de prevención del suicidio que está organizando la Dirección General de Salud del 9 al 13 de junio y si eres mayor de 16 años te invitamos a que el miércoles 11 a las 10 am te lances al curso que será gratuito en el Teatro Ignacio García Telles de la clínica T1 del Seguro Social ahí nos vemos Bueno Bandita en la siguiente nota vamos a hablar de cambios si ha habido algo que ha caracterizado a la administración del gobierno municipal es una actitud muy abierta a los cambios buenos malos muy malos así que esperemos que los cambios de los que vamos a hablar en esta siguiente nota sean para bien vamos a verla que onda chavos de Contrapunto News como están hoy les vamos a informar que en menos de 24 horas y de manera sorpresiva el gobierno municipal provocó dos cambios estratégicos dentro de su administración la noche de ayer pasada las 8 de la noche a través de un escueto comunicado de prensa la Secretaría de Seguridad Pública de León bajo el argumento de que había terminado su ciclo en esa dependencia dio a conocer la salida de Moisés Herrera Saldaña de la Dirección de Prevención del Delito hoy en su primer evento público la alcaldesa Bárbara Botello reorientó la información al precisar que la salida de Herrera se debió a que el secretario Francisco Javier Salazar Soni trabaja en armar un nuevo equipo de trabajo es un puesto de confianza entonces nosotros le damos obviamente también la confianza y la oportunidad de que el secretario vaya haciendo su propio equipo el licenciado Moisés hizo un muy buen trabajo viene de parte del general Pizarro cuando él estuvo aquí y bueno pues ahora están armando un equipo diferente de acuerdo a las necesidades y a los programas que trae el nuevo secretario la alcaldesa señaló que en este momento ya se revisan varios perfiles para definir quién será el que ocupe el cargo que hoy está vacío la otra salida fue este miércoles a eso del mediodía a tan solo 15 horas de distancia de la salida del director de prevención del delito el turno fue para Sebastián Serra Martínez quien renunció de manera irrevocable al cargo de director general del Instituto Cultural de León al respecto Martín Ortiz García secretario del Ayuntamiento retomó el discurso del fin de los ciclos profesionales bueno son ciclos de la administración se acaban unos ciclos que no son otros el ingeniero Serra siempre ha tenido un desempeño respetable se ha empeñado en hacer las cosas de forma correcta y ha considerado que es momento de buscar otras porque es correcto y son relevos naturales que se dan dentro de la administración el ingeniero Serra por nuestro reconocimiento y agradecimiento el secretario dijo que en este caso el ayuntamiento esperará que se cumplan los procedimientos legales para que luego se haga una propuesta de relevo al consejo directivo del Instituto Cultural y pues bueno les cantaron las golondrinas o estos carnales pero no me las cantes a mi porque vamos a un corte comercial super rapidísimo y regresamos esto es Contrapunto TV ¿Alguna vez has pensado publicado en Facebook o dicho ondas como la vida no vale nada soy un tonto ya no puedo más con esto todo el mundo estaría mejor sin mí aguas porque aunque no lo creas la idea del suicidio puede estar rondando en tu mente la neta no está chido porque en esta vida todo tiene solución excepto la muerte así que por eso te estamos invitando al primer foro municipal de prevención del suicidio que está organizando la Dirección General de Salud del 9 al 13 de junio y si eres mayor de 16 años te invitamos a que el miércoles 11 vayas a las 10 am a un curso que será gratuito en el Teatro Ignacio García Tellez de la Clínica T1 del Seguro Social ahí nos vemos Probablemente la siguiente nota les vaya a causar el mismo malestar que me causó a mí y es que la neta las tranzas que afectan directamente a la banda que se dedica a ayudar a otros como muchas fundaciones y organizaciones son las peores y las que neta deben de ser penalizadas vamos a checar la nota para que sepas de qué estoy hablando El coordinador de los diputados federales del PAN Luis Alberto Villarreal sigue metiéndose en broncas de movidas chuecas primero fueron los moches que se le achacan y ahora su esposa Alma Lilia de la Rosa quien recibió 7 millones de varos del Congreso de la Unión para proyectos culturales de una asociación civil de Irapuato denominada de corazón por Guanajuato la bronca es que según el diario Reforma la esposa de Villarreal no ha comprobado en qué se utilizaron esos 7 millones de pesos y lo peor de todo que la dirección de la asociación civil no corresponde a los datos otorgados oficialmente Sobre este tema la diputada local del PRI Yulma Rocha Aguilar exigió este jueves que el gobierno del estado informe si también le ha otorgado recursos a la asociación civil de corazón por Guanajuato ligada a la esposa del coordinador de los diputados federales del PAN Luis Alberto Villarreal se trata de una asociación que recibió 7 millones de pesos por parte del Congreso de la Unión considerada fantasma porque no existe en Irapuato y porque no ha demostrado en qué se ha utilizado ese dinero Habrá que ver si hubo recursos de qué tipo si hubo recursos de tipo federal pues bueno lo tendrá que atender la Auditoría Superior de Fiscalización y habrá que nosotros podemos cuestionar si hay algún tipo de revisión o de investigación sobre la asociación y lógicamente aquí en el estado si recibió algún tipo de apoyo Yulma también hizo énfasis en que este caso abre de nueva cuenta la necesidad de revisar a qué tipo de asociaciones se le otorgan recursos gubernamentales porque algunas de estas podrían estarle restando apoyos a organizaciones que sí tienen una vocación social probada Muchas gracias y pues bueno bandita en lo que yo me echo mi panecito vamos a otro corte comercial y ahorita regresamos Contra.tv Más hacer menos decir Eso es concreta el programa de la presidencia municipal de León por eso construimos el parque extremo en Lomas de las Silamas con más de 16 mil metros cuadrados para que los jóvenes practiquen deporte en espacios de calidad porque no solo se trata de intentar se trata de concretar programa concreta hechos no palabras ¿Te imaginas ganar dos mil quinientos pesos por minuto? Suena ridículamente padre ¿no? Pues Ferriz de Con sabe lo bien que se siente esto y los ciudadanos que forman parte de la asociación Ciudadanos Hartos nos aguantaron las ganas de decirles lo ridículo que era que ganara eso Vamos a ver la nota para que sepas de lo que estoy hablando ¿Qué tal chamacos? Hoy les vamos a platicar la onda con Pedro Ferriz de Con pues pese a reclamos este cuate se fue feliz de León luego de haberse embolsado 300 mil baros en cuestión de minutos Dice Francisco Zamora que yo cobré 300 mil pesos por una hora cuando voy a conferencias en donde comparto el foro con Bill Clinton porque yo cobro 300 mil pesos y Bill Clinton cobra 300 mil dólares Bueno bandita eso fue todo por hoy en este episodio de Contra.tv Muchas gracias por vernos por compartir los videos por sus likes y por su amor No se olviden de seguirme en mis redes sociales Twitter Monica y en mi fanpage Mona de la Torre y si no me quieres ver dando las noticias puedes checarme en mi proyecto de Yerba Buena Radio Muchas gracias Gracias Gracias.